Este es uno de los proyectos más significativos para nosotros como administración, lo que significa Tirana, lo que significa la identidad y el patrimonio de esta fiesta tan importante a lo largo de todo el país. Por eso es que para nosotros siendo un proyecto tan importante, estábamos muy expectantes que llegara este momento donde ya el consultor se hace cargo de trabajar con la comunidad, con las instituciones correspondientes para poder ir presentando los avances de lo que va a significar esta infraestructura tan anhelada por los dirigentes y los vecinos de la Tirana. Así que estamos contentos de venir a acompañar este inicio de trabajo, sin duda que necesitamos la colaboración de todos y de todas porque este es un tremendo proyecto patrimonial que requiere un ejercicio de participación ciudadana muy especial y ponemos el acento en ese elemento para poder combinar la localidad que va a tener los 365 días del año un espacio público, a los bailes religiosos que necesitan en la funcionalidad precisamente para venir a expresar su devoción y su fe a la iglesia y a la chinita y por cierto a las instituciones y a quienes hoy día también alrededor de la explanada desarrollan alguna actividad comercial. Así que es un tremendo desafío de encontrar esa mejor propuesta y poder iniciar prontamente con la infraestructura que también queremos pueda ser sin duda financiada con fondo del gobierno. Primero destacar cuando el gobernador lanza el plan Tirana, uno de sus primeros compromisos fue la construcción de la explanada de la Tirana y hoy va cumpliendo una nueva etapa donde ya se adjudica el diseño para la posterior ejecución de esta tremenda obra esperada no solamente por quienes viven todo el año acá en nuestro pueblo de los santuarios, sino de quienes llegan cada año acá a la festividad de nuestra Virgen del Carmen de la Tirana y en ese sentido primero agradecer al gobernador, a su equipo técnico por empujar esta iniciativa y no quedarse solamente en el discurso de que viene una obra, sino que han quemado etapas que hoy nos llevan a trabajar en conjunto al consultor, a las Fuerzas Vivas, a la Federación de Bailes Religiosos, al rector del santuario y todos quienes componemos la Tirana. Y en ese sentido solamente agradecimiento y esperanzado en lo que viene ahora, ya son más de 200 días que se va a trabajar para posteriormente, esperamos, comenzar esa tremenda obra. Venimos a hacer como un acto inicial de esta consultoría recientemente adjudicada, que es la explanada del santuario de la Tirana, la cual nuestro planteamiento es una base de insumos para luego contrastarlo con los comentarios de la comunidad o de los distintos actores involucrados, tanto municipales, gobierno o actores técnicos y lograr el mejor resultado posible de este proyecto público tan relevante a nivel regional y nacional a nuestro entender.